hola hola chiquillos cómo están holi holi buenas bienvenidos al podcast número uno de nacional de chile número uno del mejor país de chile el más bacán de todo el más gay ya ya varios días número uno me estoy asustando porque va a terminar porque siempre que está ahí en la cima después de todo lo que sube tiene que dejar claro el porrazo grande dice podría ser la excepción pero sí o de repente mientras este país que vaya a caer yo creo que ahí es diferente por los brígidos como como dicen los gringos el crash and burn el manu chavo el ilegal hola hola chiquillos cómo están por los que nos están escuchando en la casa este es ya nuestro tercer capítulo favorito dos hombres y medio yo soy el del medio y lo pronuncié así como corta así así cuál es la diferencia entre becorta y bebe alta en la otra vila abierta no pero en cuanto a esta huera así claro a verdad intenté ser profe alguna vez por las personas que están en su casa mira y pareciera como que está planeado porque precisamente planeamos hablar de los trabajos de los trabajos del mundo pero estudiaste pedagogía en inglés ya y la terminaste no nunca termina julia open no se me fue a canadá como a canadá con vos verdad me fui siguiéndote mi amor que no podía vivir sin mí claro sin suano no un día pensé la hueá así como dije puta sigo estudiando este hueá o me voy para canadá que en ese tiempo era una oportunidad así como imperdible la dura así como el millón ganas ahora la de la web para canadá todos los ex compañeros de vega viviendo afuera con la web de visa de un año se vuelve a la guardia de la guardia de la guardia de la guardia en ese tiempo la que tenía yo era la bolsa y porque abuelo quedados eran todos dos años se ve la hueá era de uno de dos y tenía y como diferente no pero tenía en trapo no tenía que quedar ahí los dos años dos años eso no podía de la renovada no eran tres años no la mía eran dos años lo que pasa es que eran dos pero la fecha que te ponen así como escrito en el pasaporte en el timbre es como la última fecha en la que te podéis ir como que la hueá dura dos años pero después la puedes renovar tenéis como seis meses que es como para que la voy a renovar o algo así pero hay acuérdate que tenéis que tener un sponsor no además el tema de lo que voy yo que te dan más de esos dos años por si ya terminaron tus dos años te pega y ponte que vos no se te fue como el pico o no gastaste o no guardaste plato o algo tenéis que tener esos seis meses como para poder irte porque tengo una mi hermana tiene una amiga que está viviendo allá pues bien vancouver y hace esa hueá pues onda se le termina la visa y una vez se tuvo que venir para chile bueno hacer toda la hueá porque se le terminó así definitivamente esa mina la claudia la claudia la claudia dice que la otra claudia estudia caleta la mina se llama agustina no culiado esa es la perra de tu amiga cuál es esa buena que le puede no se llama cata cata la perra la perra la perra con nombre persona sí pues esa perra pues sí y yo le decía así como ya marlen ven para acá cualquier nombre culiado con nombre de personas sigo oye y calmao esa hueá de la pedagogía vos si querís eso es para ser profe de inglés pero para el colegio para la básica para la media para la u como es entiendo que no tenía como grado académico así como era y profesor de colegio de educación media de esos que les tiráis papeles así cuando sé que creo que va a ser como un instituto y así tenía que ser licenciado una hueá así ya pero cuando el gringo culiado este guan del gringo con el que hago vídeos de repente ese culiado fue profe de inglés y bueno es profe español porque es nativo no debería ser claro porque a lo mejor no tiene tampoco la noción para hacer clases y pasa en caleta helado pero a su vez los culiados es como es como el raspa cachos para los profes porque los guanes no saben inglés en todo caso de inglés porque ustedes estuvieron la misma hueá que yo y se acuerdan los profes de inglés que teníamos en el dúo que eran de perros yo reprobé no si no reprobé ya y peripo te veíais de profe hiciste alguna vez clases de agua de práctica y adónde está una vez para la hermana donde yo estudié la básica primero tenía que quiero hacer una práctica así como como de observación para cachar como hace una una clara así y fui a una hueá y me sentaba como atrás de la sala y tomaba nota sigue echando así como en clase y era claro pero me lleva mirada que chai y puta igual como que me llegan las sorpresas meas pencas la profe siempre llegaba tarde web pero tarde así como la clase era la 8 la buena llegaba así como 8 y media era muy penca porque llegaba y como que pasaba a la biblioteca a buscar diccionario en una caja después lo repartía en el curso escribía una hueá en la sala decía ya traduzcarlo y después se ponía a hacer cualquier hueá pero puta no iban a aprender nunca así no faltaba el cabro así medio flight te quedaba para atrás y me decían oye y usted que usted está ahí anotando nomás una hueá así como me anda sapeando me anda sapeando y también puta me tocó una vez hacer como clases particulares una vez le hice un pendejo así como puta yo vivía en puente alto y fue a hacerle clases pasado la plaza maipú me enamoré así como doren llegar a la casa y le cobré así como cinco lucas que vos vivías ya la concha se sacó buena nota y no me llamaron nunca más el mejor profe del mundo era demasiado buen profe así como que no quiso más para que soy tan bueno creo que era una hueá como todo lo contrario así como que necesitan como el domingo hacer una clase y la prueba el lunes no voy a cumplir nada lo que pasa igual es es como una ética culia que existe acá porque si vos sois demasiado bueno para la pega se aprovechan de vos porque no es como a este bueno bueno eso es true le vamos a pagar más no bueno bueno le voy a dar más pega sepó gratis y gratis y no no hay ahora éxtas que no tenéis como incentivo por ser bueno porque están a cagar pero al mismo tiempo todos los culiacas sacan la vuelta esa hueá pasan caleta en las pegas donde por eso hay que portarse mal producción por dejar la pura cagar es muy es muy notorio en pegas de producción así como que si yo puedo producir caleta al culo bueno ya le voy a dar más pega en lo que el agua que trabajo yo podría si se entre más pega así bueno más que la edad en construcción de traje tengo siempre se va a ir con la picota con la picota se agarra el primero en la ducha pase pase dando confort bañándose con todos los haitianos hoy se le cae el jabón yo se lo recojo así que riendo el culiao así detrás de la aguja yo 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 sí pero es repente a esa hueá pos culiao porque claro no tenéis como es para que es el bueno entonces culiao deberían pagarte más por ser bacán pero eso después jamás en chile no pasa y como que mula y como que mula así como no este cabrón bueno y como que así el cariñito pero ya no más pero eso paga más pues culiao como te dan como felicitaciones si ya vamos a felicitarse culiao no es felicitar plata culiao que quiero felicitar pasa moneda pasa moneda al toque que tanta hueá culiao me acuerdo una vez cuando yo trabajaba de intérprete fui una hueá del walmart cachai que era una hueá super rara hueón porque tienen esta hueá y cachai como estos culiados del johnny rockets que bailan en el walmart también es como una hueá de los gringos por culiados entonces hay una hueá que hacían como donde está mi walmart aquí gritaban así como yo estaba como malpigo allá atrás en la cabina y bueno incluso los culiados los más gerentes gerentísimos porque yo a la hueá que iba era como la reunión de los gerentes culiados hablaban con el hueón con el walmart porque no me acuerdo cómo se llama el día de culiao claro porque eran como videoconferencia y hasta esos hueones porque uno pensaría que es como el perraje nomás si yo lo el otro día lo vi en tiktok un loco que es como venezolano que es como cola no sé si lo han cachado que trabaja como un walmart en el culiao o sea en el líder obvio acá en chile y el culiao hace esa hueá como recrea escenas culiadas como de películas ponte tú de mingos cachai así como ella es la regina y salen todos los buenos del líder así como recreando esa hueá y después salen así como los gerentes ya haciendo como un baile culiadas el culiao se vistió como con una hueá así como de victoria secret culiao pero pero como bolsa basura y como desfilando por el líder y estaban atrás y los gerentes culiadas lo odio es como un tiktok siempre estos culiadas lo hacían como antes de la reunión es como en serio como el trabajo psicológico así como para que vos te sintais así terriblemente comprometido con la hueá y cachai que esas reuniones culiadas eran fomes porque siempre hablaban como era así fin de año entonces decían así como ya este año hicimos 590 millones de dólares lo cual hasta terrible mal porque el año pasado decimos 591 así que hueá está pasando las paranoias culiadas del capitalismo por los hueones así no nos tiramos amazon siempre así no amazon como como nos cagamos amazon amazon culiado los tiene a todos estos hueones para el pico claro cachai están hasta el pico entonces hablaban caleta de esa hueá y no sé a qué iba con este punto culiado no sé por qué me puse a hablar de esa hueá yo trabajé en el walmart líder yo trabajaste cuando era líder si aún no era walmart tiene que haber sido líder todavía ahora me acordé espérate de ahí vamos con lo tuyo entonces cachai que mostrar a una hueá ya porque siempre están perdiendo plata vos siempre se puede hacer más ese es el discurso culiado siempre pueden ganar más siempre lloran siempre esta hueá entonces suponte había una hueá como ya y hablaba un culiado que era un hueón como de realidad virtual así entonces hueón decía nosotros creamos unas maneras como de capacitar a los empleados de manera más eficiente entonces mostrar suponte esta hueá donde están las verduras no es que son las que están como paraditas la isla la isla o las góndolas las góndolas cuando vayas al súper y están las verduras están todas así como están todas en agua como frío pero están como abiertas entonces están como las zanahorias hay algunos que tienen como unas mangueritas los pepinos al lado de los pepinos ya entonces este hueón tenía una cagada como realidad virtual y decían así como aquí este culiado puede practicar esta hueá no me estoy hueá te lo prometo entonces es como un videojuego decía el culiado entonces como que ya había mostraban así una hueá que estaba vacía hay bosco en realidad virtual agarraba y así para como una zanahoria y rellenando de ver si lo bueno así si esto es una nueva tecnología gastamos no sé si 200 millones de veces en la hueá así y yo decía como y por qué le pagan más a sus culiados por qué no dejáis de pagar así 500 pesos la hora de culiados y ahorrar de todas esas platas hueón es que no sé si es rata porque gastaron caleta de plata en esa basura pero no sé cuántas las prioridades culiadas invertir en otra hueá como pagarle más a los culiados le ponía un culiado real nomás así como enseñándole a la hueá en esa hueá pagan de perros ¿cuánto te pagaban a vos? ya pues cuenta vos la hueá de en el later en ese tiempo creo que eran como 100 lucas 80 lucas 80 lucas sí hueón porque ese era yo era part time sigo era como el fin de semana o sea que el hueón que trabajaba el tiempo completo ganaba gambas 60 claro puede haber sido sí hueón no era como si dos gambas pero vos fue cuando pasó de Ocono a Líder no no si no era tan atrás como 2010 una hueá así por ahí y había en una mina hueón así que se ponían la camiseta por la mierda de hecho antes y era un poquito antes de esa mierda y por ejemplo había unas minas que te daban jugo porque las minas eran como de planta que iban como de lunes a sábado tenían como un día libre y vos eras part time y como que le daban color y como que te intentaban mandar así hueón era la peor hueá porque era un culiado más flight que el otro e intentaba ser como bacán más bacán que vos siempre bueno 84 lucas me acuerdo las liquidaciones de perro y cuánto y cuánto para ti eran 84 lucas o no y yo estudiaba y eran como pagada la como la mensualidad eran como 80 me quedaba como 4 o 5 lucas así para nada ahí tenía que puro bolsar le comía y comía y ropa a mis papás oye cuánto pero cuánto era part time pero cuánto era eso horas creo que eran como todo el sábado y todo el domingo así como 10 horas una hueá así era todo el día y qué hueá así hay ahí cortaba el jamón y el queso y era brígido culido porque de repente nosotros comíamos en esa mierda porque había estábamos como junto con el delhi con esa mierda grande comprar como ensalada de papas mayo como comidas preparadas y teníamos como unos nitos y nosotros nos como nos intercambiábamos hueás con el delhi los hueones nos pasaban como papas duquesa su trueque es su trueque y nosotros le pasábamos jamón y queso o de repente nosotros mismos metíamos jamón y queso así como al microondas y nos comíamos esas hueás pero a varios hueones los cachaban y te echaban si te pillaban comiendo pero sí pero aquí está esta es la parte como penca porque te pillaban a vos así como operario culiado penca comiendo te echaban pero el jefe de los culiados que andan como con cotona blanca en ese no sé en ese tiempo los hueones comían y no no pasa nada ya sí vos típico vos no una vez eran puros tatas era un culiado así no había un culiado así el majo el culiado se comía una aceituna decían y lo echaron una aceituna una aceituna igual era como un premio que te echaran de esa hueá sí porque era de perro de perro ¿cuánto duraste ahí culiado? creo que como un año hay buen caleta menos porque era esa pega culiado me acuerdo que una vez un loco llegó y estudiaba y el loco contó así como no mi papá cagó a mi mamá y quiero la caga en la familia y ahora ahora me tengo que ir le dijo al jefe así me tengo que ir de la pega a toda la hueá que no puedo seguir trabajando y tengo atado me devuelvo no sean de chucha sí y llegó pasó una semana y yo inventé una hueá así como parecía no me tengo que ir de Santiago y todo claro de perro no es que era muy penca hueá muy penca esa hueá no es que suena como la tula si alguien está buscando pega en esa hueá que lo piense muchas veces hueá no pero es que obviamente esa gente cae netamente por necesidad yo la primera vez que entré al mundo laboral yo pensé que en ese hueón es como yo así como ya para tener platita así para bueno aportáis para la casa hay gente que vive esa hueá pero claro pero para carretilla yo cuando llegué la primera hueá así como formal que puta no recuerdo cuál fue mi primera pega curiosa formal creo que fue como en las bodegas en la guante de correo ah en el correo cuando andás ahí en bicicleta no repartiendo cartas repartiendo cartas repartiendo cartas en las bodegas de San Francisco para la hueá de la Polar ah si ahí en el ahí en como en Pudahuel Sur ah la mierda del mundo creo que esa fue mi primera pega formal porque antes trabajaban pura hueá así como en la semana estas cagas de los patios comían de repente trabajáis que también pasaba esa hueá pues si trabajabas en el Burger King te cambiabas de hueá con el culiado del Kentucky si del Kentucky del Kentucky del pollito de Tarragona pero claro la primera pega formal creo que fue esa hueá de bodega San Francisco si pues yo era como un cabro culiao y se ponte bien cabras culiados de mi edad como 17 como con hijos así dos eso trabajaban tenían que pura hacerla tenían que pura hacerla y que hueá hacía ahí en esa hueá puta hacía pura hueá esa pega duré terrible de poco porque el primer día me puse como a etiquetar uno de Snoopy porque no es que la polar te acordás que la mascota era Snoopy en ese tiempo no me acuerdo tanto de la polar Snoopy era Fido Dido no era el Snoopy culiado como la mascota de la polar entonces en ese tiempo cachai que eran unos Snoopy culiados con gorros de pascua entonces yo tenía como que en la oreja tenían un precio que decía 6.990 tenía que pegarle encima uno que decía 7.990 mira los perros más lindos pero Juan decía pero el cliente inteligente y de repente va a querer sacar este precio y ver si hay uno debajo y van a querer cobrar ese y la hueá así que tenéis que sacarle los otros cachai pero son hueás que tienen guardadas son como navideños y cuánto eran como 6.500 yo me acuerdo que te pasaban un cortacartón entonces con el cortacartón teníais como que rasparle el precio culiado esta hueá la conté igual en el patriarcal pero ya pero estamos en el otro parque se va a tener que raparle con ese precio culiado con un cortacartón y pegarle encima que no se viera entonces yo me acuerdo culiado que con el cortacartón hace mi corte mil veces que culiado y estaba dejando todos los Snoopy culiado tiene sangre encima vos tenías tapas un VIH vos tenías una motricidad culiado muy pulenta si por todo caso culiado atáxico fui hasta mago por culiado pavo con las manos culiadas los dedos crecen hizo caliente wea si y cachai que ya pues tenías que hacer entonces ya después andaba como con escocha haciendo los dedos puro porque no parche y culitas que te van a pasar puro escocha acá tenía los dedos culiados morados andai como Michael Jackson si pues ya era como un saco culiado de Snoopy's que así ya y terminé y los tenías que meter como en un saco y después los llevai por el lado donde los pistoleaban entonces fui donde el viejo así como ya terminé terminé así como la wea que me dijo ve ese container que está allá el culiado me apuntó así como para allá bueno era así una casa culiada hecha de Snoopy's así y yo conchetumar y la peda por eso te digo mire y te agarrás así desde el hombre ve ese container de allá así hay ocho containers la wea amulenta terminé yo el culiado el culiado no sé siempre que uno está en una pega que debe terminar rápido se pegó como en la espalda y no sé este pequeño el primer compañero culiado que tuve ahí el wea me decía como mañana que era domingo así mañana cuando estés tomando once acuérdate de estos monos culiados porque los vais a ver de nuevo el lunes y si ponés que la hora de tomar once el domingo es la más deprimente porque ya el otro día el domingo el domingo en la noche es deprimente como que tenés que empezar a ordenar las weas para el otro día claro tomo chilito una vez me pasó una wea como parecida que con type book una pega culiado de etiqueta y como que no sé si te quieren probar las pegas culiadas yo cacho sí cuánto resistí imprimían etiquetas y llegué así el primer día y un culiado me pasa una caja la caja culiada más grande que hay sacan una etiqueta una wea toda gastada y me dicen esa está mala tenés que sacar todas las que estén buenas y era una wea como súper como interpretativa vos veías una etiqueta y decías no esta wea y le tenés que preguntar esta wea está buena o no y era como separar así un montón de weas y me acuerdo que estábamos en un mesón como gigantes varios weas haciendo lo mismo alguien se había mandado una caja con una etiqueta y había que separarla y de repente así como que te ponías a conversar pero eran varios nuevos y le decías y tú qué onda de dónde soy cómo se hace esto y pasaba un culiado así como que no se puede conversar con una wea concurrente así prohibido hablar te lo juro así como que los weas decían oye más pega menos conversa una wea estaba ahí trabajando igual ahí ahí iba por necesidad porque como que parece que me había salido del líder y tenía que trabajar para hablar de una peor a una más peor ¿cuál fue tu primera pega? el líder no puta mi primera primera no mi primera primera pega era cuando hice la práctica del colegio wea y era una wea como de ah porque vos iba a ir en una wea como electrónico ¿no? esa wea era un polivalente esa mierda ¿cuál iba en San Loreno? no una wea de Puente Alto que se llama Las Nieves ah que ordinaria era católico era católico como uno que habla de eso obvio Nido de Águila confío la wea sí nada por esa wea llegué y era como el practicante de servicio técnico ¿cachai? arreglábamos máquinas igual era como los hoyos hay esquemas gorditas antes que sigáis que vos me acuerdo que hiciste como un perno era un grifo un grifo una wea de metal era como así como para la gente que no sepa del tamaño como de un perno era una wea así chiquitita y yo así ¿y esta wea qué? no es que esta es la wea que hice en el industrial mira la wea tu mamá dijo cuatro años pasado de hecho yo llegué a esa wea como el tercero medio y tenía que hacer un grifo como en la máquina como para aprender a ocuparle el torno nunca lo pude hacer la wea nunca lo hice esa wea es para pegarse pipazo la primera que hiciste la práctica de eso mismo pero ¿qué hacía ahí? no pues que era como mantenimiento como que igual podía englobar y arreglaba máquinas que cortaban maderas pero en realidad como que nunca duré duré un año una wea así igual fue fue como no fue tan mala experiencia porque igual te pagaban bien ya en ese tiempo era como gamba 20 por práctica yo sabía de que me acuerdo a lo mejor ni vos te acordáis aquí tengo una memoria entera selectiva me acuerdo que vos me contaste que vos descubriste que te iban a echar de esa wea ah sí es que una vez yo me acuerdo que así como que llevaba no sé un año la wea que sea y me dio por estudiar me metí a estudiar mecánica en el y me dio por estudiar y dije puta siempre espíritu de superación un emprendedor y había un culiao como que me tenía en vida y me decía no aquí en esta pega no te sirve estudiar no te va a servir y yo así como porque no es que no te va a servir acá no no te sirve así que ah ya tirándote la indirecta y era como muy evidente que era como el wea me decía no valís callán vaya a valer callán amiga amiga date cuenta yo de repente hacía hacía trabajo y una vez el jefe culiao no estaba andaba en el sur o viajaba arreglando máquinas y le dije oiga en la hora de colación puedo ocupar un computador puedo hablar puedo ocupar el computador así como para para hacer un trabajo para ver una web de repente así como que me meto al computador y está el correo abierto y el gerente le decía al jefe no estoy muy contento no estoy muy contento con la gestión de Esteban podríamos buscar otro practicante y quizás pagarle la mitad y yo llamo llamo a un amigo culiado de la bodega le digo oye oye ven Rodrigo ven y le digo cacha me dice que no así loco como que no quería pues mira cacha este correo y lo empieza a leer y le dice oh era ahí era ahí fuiste después llegó un practicante y como que me queda enseñándole y quedó la cagada lo echaron a él me fui yo quedaron sin pan y le aso los perros no quebró quebró que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno que haya quebrado que se muera cagamala por andar como se llama conspirando en contra más encima que es ahí lo que pasa lo que más me llama la atención de este tipo de hueá es que ya esas decisiones como ya paguémosle la mitad un culiado es maldad nomás huev porque tienen el presupuesto y los márgenes como de ganancia y pérdida que maneja una empresa de esa envergadura ni cagándole va a afectar como que esos huevos tenían pura pérdida la gestión culiado si gerencial era para lo hoyo porque el gerente era como amigo del jefe y el jefe se comía a la secretaria culiado pero era una hueva era una hueva brígida que el loco no hacía nada no arreglaba ninguna máquina y el culiado estaba todo el día empotado ahí con la secretaria así como tomando té hablando pura la mina como que lo trataba mal así como y le tiraba té así le metía los dedos al té y le hacía como así le salpicaba le salpicaba té y yo decía hoy culiado empotado así yo era pendejo como tan hueón y nunca arreglaba entonces ya los clientes estaban para los hoyos tenían que purirse el loco empotado no era nada y después quebró la hueva pero aún así como que el man de puta a no ser que sea una empresa culiada de millones de culiados así un Walmart que esos huevos no pagan más plata porque cagan el mercado porque el mercado culiado dicta de que eso es lo que ganan ese tipo de culiados por un McDonald's vos podrí pagarle caleta más a un guan que trabaja y ganar igual pero el tema es que claro cuando dejáis como que desequilibráis la economía te vais a la verga conchetumar si porque vais al mercado la primera pega que tuve fue de preguntar bueno pues yo lo voy a contar la hueá igual no me interesa era taxi boy era puto estaba en San Camilo ¿cachai? no caché ¿dónde se vamos a parar las putas? no sé mentiroso te lo juro te culiado con China te estás mirando a las putas a ver el valor relax chile no la cacho relax men relax trabajé en el Burger King culiado así cuando salí del colegio ¿cuándo le pagaban? 6.50 claro hueón era como 6 no ni siquiera una loca yo trabajé en un dog no el Kentucky pero siquiera dure como una semana oye y esa hueá y en esa hueá en esa hueá ¿tú podís comer o no? no, no podíais no, no podíais a mí en el Burger no me dejaban comer hubo unos culiados maticuleados hueón en serio porque tenían contabilizadas todas las hueás porque hay como esa hueá que hacen de como inventario inventario esa hueá hacen un inventario todas las noches entonces el culiado como el que el capataz culiado como el jefe que ni siquiera es un jefe es como un hueón que avanzó 100 pesos más que eso ganaba como 780 es un culiado que se puede comer es un culiado que se puede comer hamburguesa claro claro que podía echarle palta así al pan tenía derecho a un hueón al mes es una hueón así ya y así como ya doble y la hueá es que ese loco me dijo hueón aquí tú tenés que trabajar caleta para ganar harta plata y yo así como ya pues pongámosle bueno chico hueón se tenía como 18 años y me acuerdo que trabajé caleta y trabajaba en Esparcaraco culiado porque yo vivo a la chucha pues hueón en la de esas pues cachai entonces la hueá es que nos quedábamos hueón hasta las 3 de la mañana me acuerdo limpiando esas cocinas culiadas llenas de aceite culiado cachai y pasaban esas micros culiadas amarillas me tenía que ir en las 6-7-6 esa hueá que era para casas viejas casas viejas sí ya esa hueá la única hueá que me servía porque me dejaba en vicuña y ahí tenía que caminar ahora ni cagándola así es más bríjido que el pico hueón me mata ahora todo así como una una aplicación de taxi hueón sí pues no ya la hueá es que ya y trabajé caleta me acuerdo un mes así hueón ya a las 3 de la mañana y después como premio consuelo decía ya chiquillo así como que quedó merma me acuerdo quedaba merma culiadas y tenía la pulente tenían unos tarros de basura pero con otras bolsas culiadas que era para merma donde quedaban esas hamburguesas culiadas que nadie se llevaba y las dejaban ahí las contabilizaban y los culiadas decían ya llévensela y todo así hueón me vas sacando hamburguesa culiadas así yo me acuerdo que me iban cerrada los frigoríficos cagados fríos comiéndome todas las donas porque las hueás no se vendían y yo así hueón hueón comiéndome la hueá que dirigió con chetumada el honor culiado así por el hueón un día un día loco tan cagado de hambre ah porque te dicen así como ya tú salís ponte tú las cajeras y a las cajeras salen a las 3 de la tarde a almorzar y vos con chetumare a las 7 de la tarde bueno estaba y todo el día como de las 11 de la mañana pues trabajando culiado y me acuerdo que un día estaba tan cagado de hambre así que me crujían las tripas culiadas y dije ah perros culiados se vayan a las chuchas y yo creo así como tres hamburguesas y me fui a esos tarros verdes de basura hacia el ladito hacia afuera es que tienen como un pasillo de pura basura la hueá más rata así la hueá más rata que he hecho y sentado comiéndome un hamburguesa así y me pilló así como la jefa tú no podías hacer eso no podías comer tú no podías comer me dijo esa hueá pues hueón así y me acusó la culiada así como que me descontaron así 390 pesos no la cosa es que al final ya terminando la hueá me llegó el cheque ya todo así terrible felices nos vamos a carretear nos pagan ese día y había que ir como al servipag más encima todo malo todo malo la media fila había durado hueón como un mes y había hecho caleta de hora extra así caleta dije hueón voy a sacar así caleta 120 mil yo decía por ponerte un caso que era caleta y plata en ese tiempo ¿cachai? y hueón y me dan a pago así como 35 lucas me está igual hueón la pulenta y me dijo así como ya es que esto y yo fui a reclamar así que hueá hueón así me quedé caleta me iba a las 4 de la mañana está hueá hueón así que hueá no es que estos son los descuentos por el uniforme por la hueá porque te comiste una hamburguesa decía descuento hamburguesa hueón la pulenta y yo le dije vayanse a la concha de tu madre me fui y me dice oye oye porque yo me sé que me iban a decir así como no no te vayas y yo digo que hueá querido tenés que volver al uniforme se lo estaban cobrando la hueón y ahí me fui hueón nunca más esa hueá así igual de venga por estos días deben pagar una lucha yo entiendo que ahora vale que es como una lucha lucha a la hora si fuera hueón tengo entendido puedo estar equivocado corríjanme pero tengo entendido que es como una lucha líquida puta lucha y media ya ya pongámosle lucha y media y te pagan una lucha hueón le podéis pagar dos lucas a alguien así si tuvieras McDonald's le pagáis un poco más no pero sé que en Chile esas pegas son mal pagadas hueón es que en todo el mundo como digo es como funciona esa hueá si piensa que como decís vos el mismo costo el mismo costo hace una hamburguesa que te venden como cuatro lucas el costo de fabricación y trabaja en caleta porque yo me acuerdo que yo me quemé loco tenía las manos para la caga cuando te tiran a las papas fritas hueón era de perro porque esa hueá tiene como una ampolleta como que da calor y más encima con la sal porque tenés que estar echándole sal a cada rato y como con una palita vas revolviendo las hueás y esa hueá te va cayendo a las manos así hueón y para el pico tenés las manos para cagar el margen de esa hueá ayer me comieron hamburguesas siete casi ocho lucas si pues si están terribles pero así como de una hueá de comida rápida de comida rápida bueno no como te digo yo entiendo que el margen de ganancia de esa hueá es absurda así como que producir una hamburguesa culeda debe valer así ni siquiera lucas ni siquiera lucas porque estos culedas en convenios con mil hueás tienen incentivos de tienen incentivos tributarios porque yo por ejemplo cuando fui a esta hueá del Walmart cuando hablaban de estas mismas mierdas también ah cachate todo el tejimanegi así como de plata o sea más o menos por lo que vino ya claro pero suponte claro ya suponte el Walmart culiado tiene como una regalía si se quiere como a la hora de exportar o sea de importar hueás para acá ya como que cuando las hueás llegan acá digamos así como puta netamente como para dejar el ejemplo suponte si vos te traís como un container para acá pasarlo vale lucas por decirte pero como es Walmart y como tienen ellos un compromiso con tantas hueás y además el eslogan culiado muy bueno de que hay un Walmart a 15 minutos de cada chileno claro de cada chileno y la otra hueá es que culiado más linda entonces gracias a eso entonces en vez de que la hueá te cobren lucas por pasarlo te cobran 250 claro y la otra concesión que tienen por ejemplo con la gente que de verdulería y esas hueás ponte tú si no venden todas las hueás se las devuelven los culiados chavos po es así ponte tú no sé de 10 manzanas hueón ya venden no sé cinco la otra cinco chao se las devuelven y no ganan bueno una vez cuando el intérprete fui una hueá de torre o rain una de esas hueás ah de torre esas hueás claro hablaban como de los SKU y todavía los códigos culiados entonces cachai que hablan porque hay algunas hueás que pasan como netamente en Chile y vos explicas en un extranjero nosotros también trabajamos así contrafactura si contrafactura no pues si yo trabajo así con las empresas contrafactura ponte tú cada 15 días pagan o cada 30 o 60 depende claro porque después llega siempre porque tú mandas reportes cachai que yo cuando fieste hueás de torre tú es curioso hablaban así como estamos palpico porque por ejemplo nosotros ya hicimos como un pedido por decirte puta por decirte una hueá si 100 cajas de cuadernos culiados de Hannah Montana no de Soy Luna se llamaron una hueá como la de Disney pero cachai que no sé qué tipo de trato tenían estos culiados que si vos por ejemplo vos como líder le decías al rain ya quiero 100 cajas de cuadernos Soy Luna y se los llevan y no los venden los devuelven y vos tenés que devolver esa plata en la concesión que tienen los culiados pero por eso te digo es pésimo negocio es pésimo negocio una hueá mala una vez un loco contaba esa hueá así como en las noticias si esa hueá sabía no pierden nada esos culiados pero alguien pierde no pierde el otro hueón vos como productor ponte tú de manzana como proveedor exacto negocio culiado de peleador redondo así cagan todos malísimo oye usted les ha pasado alguna hueá así como de talla en pegas culiados de las pegas malas que han tenido es que hablamos de las primeras pegas pero cuál fue la peor yo creo que va por ahí más es que trabajan tantas hueás de pobre de pobre yo creo que la peor es esa hueá de comida rápida yo veo una hueá de esas y veo a los cabros y digo pobres cabros y yo me acordaba de esa hueá pues cuando estaba así palpico me quería puro oír de esa hueá y la gente así toda feliz hola me da un guaper y tú así guaper y vos estás ahí atrás y a la chucha cagado de calor hueón porque es un horno esa hueá en los patios de comida la gente se nota hueón un agotamiento culiado vos cacháis los hueones atendiendo pal hoyo lo que pasa con eso también que tú no tenéis vivís todo el día con luz artificial y esa hueá te hace horrible como para la salud también por supuesto ya poniéndose más científico yo me acuerdo yo tenía un amigo culiado el Emilio que trabajaba en un el tío Emilio no trabajaba en un Burger King y el guan me contaba que esa hueá al igual que el McDonald's al igual que el Subway vos tenés que ser franquiciatario vos le pagáis como a Burger King y estos locos te ¿cómo se llama? te cobran una hueá te cobran como una rienda como para tener la hueá para que tenga como el nombre pero ellos te dan además soporte y te dan los programas de entrenamiento para los cabros toda la hueá pero caché que este hueón me decía que de repente Burger King así como tal tiraba como promociones culiadas que supuestamente como que iban a beneficiar a cada uno de los franquiciatarios vos como franquiciatario decías y no sé estos culiados me apañan porque tiran comerciales que vos no tenís que pagar ah ya perfecto pero por ejemplo había una hueá el marqueteo había una vez que este culiado me contaba que habían tirado una hueá así como Whopper a 500 una hueá hagámoslo pico y que los culiados estaban hasta la picha chula y no es como que oye mañana hay Whopper a 500 así que doble sueldo no si eso no te van a pagar de más nunca te van a pagar de más al contrario te dicen así como llegue más temprano porque mañana mañana se viene pesado lo que sí me acuerdo que sí te dan como incentivos entre comillas ¿cachai? porque era como vas a ganar como gambita más una hueá así era pero nunca 100 pesos 100 pesos claro pero nunca fue yo de verdad no podría decir que esa hueá es buena es malísima yo no sé cómo será ahora pero yo cuando trabajé esto ya hace caleta siempre ha sido la peor hueá hace mucho tiempo lo que pasa es que en Ningolandia vos podís como vivir de esa mierda igual deben pagar más no y además lo mismo que el Walmart si piensas que el Walmart culiado es casi como la hueá de la salidrera porque vos trabajáis para Walmart te pagan un moco pero además tenés un descuento culiado brígido el podés comprar la misma hueá es lo mismo que vos trabajáis para la hueá y compráis toda la hueá dentro de la misma hueá dentro de ahí mismo y estos locos te lo venden así como un poquito más que el costo claro entonces en el estricto rigor jamás pierden los culiados porque y vos decís ya da lo mismo si gano poco porque total aquí gasto así la mitad compro toda la comida culiada basura ande mismo exacto y los culiados jamás van a perder me acuerdo yo trabajé en París también tan lejos si como el siente el choque siente el choque oye y la hueá que trabajaba en París con un amigo y veíamos esa hueá pues íbamos a vos yo me acuerdo culiado porque yo una vez fui a carretear con vos con los cuones de París ah verdad te acordás ya maifuia ¿te acordás o no? ¿qué atroz que tenía? no y era de perro porque tenía como yo estaba como en obviamente en ropa femenina se probaba claro pero me quedaba bien si mire 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 yo me lo probé claro copa D o copa C no trabajaba en deporte culiado y me acuerdo que íbamos a las bodegas nos mandaban a las bodegas a buscar hueá y había una hueá como terrible antiguas así como del año 1 antes de Cristo y lo llevábamos ponte tú por veras culiado así deportiva y los pasábamos hueón quina así como a 500 200 pesos me acuerdo una vez hueón así caleta hueá nos robamos caleta hueá obviamente tiene mi cuchillo igual era bacán esa pega culiado y van puro mecheros culiado hueá esa hueá de perro siempre 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 hueá así 14 código 14 que la hueá así puro choleado hay que seguir hablando puta mi peor pega te la voy a contar después de esta pausa que vemos ahora mismo buenas buenas estamos de vuelta con nuestro capítulo estrella en dos hombres y medio dos hombres y medio y yo se lo da el medio media la media sí la media estábamos hablando de las décimas pegas y cuál es la peor pega puta mi peor pega recuerdo que fue cuando yo trabajaba allá en San Ignacio ¿cómo se llama esa parte culiado que es donde está San Ignacio no tiene otro nombre se llama tiene un nombre tiene una salida de hecho la Easton Mall pero tiene un nombre esa salida culiado no existía ah ya dale caminaba de mi casa por la hueá para que cache donde vivía el culiado pero yo no lo encuentro caro culiado yo vivo pero si tenemos que ir juntos culiado este guan la otra vez fue así mira me compré ese me gasté como 1500 dólares pero mejor vos te comprais ropa culiado en Miami es que está súper caro en Estados Unidos pero si vos andás allá por culiado está terrible caro hay conversa culiado por la empresa es súper caro Miami estás súper caro cuando vaya a Hungría oye pero fuera huevo está lleno de chilenos culiados en Miami pero si van todos los flightes culiados para allá a dorarse tapizado después me bajé en Santiago y así como que veía puras zapatillas Gucci gorros en la fila de la ¿vos cachaste esa hueá de la coste? ¿de los guachiturros? no es que usaban esas zapatillas los guachiturros porque la coste era súper flightable sí no pues lo que pasa es que la coste les dijo a esos hueones que por favor no usaran más su ropa porque los desprestigiaban a los hueones hubo uno tenido sí pues yo lo vi la otra vez esa hueá la coste hermano mi peor pega culiado era ahí en San Ignacio había una hueá que era una venta de bodega de música así que decidís culiado entonces yo me paraba como la casa amarilla vos te parabas con un letrero yo me paraba con un cartel así puta dos veces de mi tamaño ¿cachai? era un palo culiado y arriba como esos culiados que andan así como están en el medio la calle haciendo pirueta claro vos te acordás hace un millón de años cuando en el metro habían unos culiados con mochilas que decían recarga recarga como de tel de tel y vos iba y hacía hola 500 pesos para el claro así hola claro y te pondrán como un mensaje y una hueoncita recarga y tenía ese cartel culiado y decía como la infusión carga conmigo sí una hueá así yo estaba parado con un cartel culiado que tenía unas flechas así para arriba y decía venta de bodega música más allá había un culiado con la flecha para el otro lado entonces en estricto rigor como que lo que tendría que haber pasado para que eso funcionara es que alguien tenía que coincidentemente ir manejando por San Ignacio ver esos carteles y decir ah una venta de bodega música me tinca pero estaba ya la chucha estaba ya la chucha no pues me refiero a de la bodega culiada donde estaba esa hueá sí pues yo estaba donde recién empezaba San Ignacio así como de en la autopista entonces como digo como para que funcionara hipotéticamente tenía que alguien ir manejando y justo decir ah mira me interesa ir a comprar música me encontré con el chico de dirección la flecha la seguiré entonces claro una más allá después había otro culiado con la flecha por el otro lado hay otro culiado igual que vos vestido igual no te pillan ropa pero sí un cartel culiado gigante que decía venta de bodega y más cansado que la concha de tu madre estás ahí parado todo el día todo el día así como desde las 9 de la mañana hasta como las 6 de la tarde todo el día todo el día yo la primera vez que fui la vendí por culiado porque yo fui así como a la vieja después yo vi unas viejas que tenían unas botellas de 2 litros así de agua congelada así como una hueá congelada de agua porque la tenían par el día andaban con yogi con bloqueador solar ah pero eran minas que trabajaban también en esa misma hueá después las vi andaban con yogi con bloqueador solar con personal con libros con personal con Waltman con Waltman en esos años estaba hablando como el 2002 una hueá así y como llegaste a esa hueá eh la pulenta eso porque un amigo mío trabajaba en esa hueá mira la hueá malditos amigos tengo una peca siempre siempre culiado entonces vos estabais parado así todo el día y esa hueá tenía una bodega musical pero palpigo ¿cuál era esa hueá? no era una bodega culiada de música su monte boiba y tenían así como el disco de Will Smith así como pura hueá Miami wild wild que era basura pura basura pura hueá así de wild wild la banda sonora de oferta la banda sonora de teleserie esa de oro verde la banda de oro verde esa cara dura cara dura cara dura amor de mercado el otro día le estabas diciendo a este culiado esa hueá brujas mucha hueá más hueón que la chucha y vos estabais parado en esa mierda todo el día hacia todo el sol palpico y eso era pleno verano en verano al final te pasaba a buscar un furgón culiado y recogía cada uno esos hueones y te dijeron a dejar como la bodega mismo que quedaba paradójicamente donde yo empezaba quedaba mucho más lejos entonces al final era como un despropósito culiado porque donde partía estaba más cerca de mi casa que donde te iban a dejar en esa bodega te cago culiado estaba como en una oficina donde devolvíais los carteles el cartel para que no te lo vayas a robar en cinco lucas no y algún culiado sentado así y te pasaba así ya cinco lucas claro y después te iban a ir caminando como un fardo aparte que esa hueá yo vi a esa hueá pero en autobio y esa hueá queda retirada de tu casa super retirada super retirada porque es como pero que uno era lolo entonces te vais caminando era lolo palabra culiado mal era lolei era lolei entonces te iban a ir caminando con tus mismos compañeros culiados ah hueiando te iban a ir conversando te gastaba y las cinco lucas y las cinco lucas comprabas una cajetilla de cigarras yo compré hoy día así por así cuando valían lucas en ese tiempo el belmont 10 valía cuatro cincuenta cacha y el derby valía tres cincuenta no me acuerdo si pues yo me acuerdo que le compraba cigarro a mi papá y que le y le compraba derby de esa hueá cajetilla de veinte me acuerdo y valían como quina que hicimos valían quina así la hueá barata hace un millón de años es si estamos hablando del 73 señores ya después el segundo día caché y fui con una botella de agua congelada de la viparte con copete donde yo estaba parado al frente había una hueá no sé qué mierda era y había una viejita que estaba afuera que era como la guardia una hueá así ya que me decía venga mijito y me pasaba una java como para yo sentarme la hueá polenta ah de las chelas claro me sentaba yo en esa hueá pero andaba un toyota yaris verde paqueándote andaba paqueando porque por algún motivo como que no podía estar sentada no porque no te veía y no se veía el cartel a lo mejor no no si el cartel se ve si yo estaba sentado pero espérame y ese cartel lo tení como afirmado en una hueaita era un palo con una cagada era como el hueón no lo que pasa es que yo cachado esa hueá y tienen como un cinturón y tienen como un hoyo afirmado oh que pasa era como el era gigante y no es que por ahí pasan que le te camiones y que hagan y que hagan te ibas para atrás claro te tiras era como el hueón de Breaking Bad que hacía pirueta yo una vez repartí volante en Ñuñua me acuerdo que también me lo consiguió una pega un amigo también esos típicos amigos ahí está de al lado de tu casa si hubo de Ñuñuñua claro ahí po Ñuñuñuino todo el rato uy al fin lo dije bien esa palabra pero nunca lo pude decir me contaba caleta la hueá es que repartíamos volantes de estos inmobiliarios hueón caché y era una vieja así terrible cuica ya chiquillos tienen que ir por aquí la hueá así en pleno providencia o sea Ñuñuñua y me acuerdo que mi amigo en ese tiempo se comía a otro loco caché para el maricón los maricones y sus hueás de pega no, no se supone que los maricones son exitosos menos este culero la excepción a la ruina el anticuela qué chucha el Jordi Castell la culenta y el lo tiraba en el piso repartíamos volante y nos pasaban una cachada como 300 me acuerdo son volantes típicos venga a ver casa piloto y esa hueá departamento piloto y este conche de tu madre está esa hueá es como en avenida Conde por ponerte un caso y este culio vivía a la vuelta porque se estaba comiendo un hueón que tenía un departamento ahí sí bacán decía ya vamos a almorzar ya vamos nos daban como una hora me acuerdo y la vieja decía chiquilla no hagan la mula porque yo los voy a supervisar y todo y nosotros teníamos que andar por todas esas calles culiadas y repartíamos volante y nosotros agarrábamos la mitad adiós a la basura no íbamos a almorzar con Chetumare toda la tarde hueón en el departamento este culiado y después volvíamos como 20 minutos antes así como con la P de folleto así como 10 y repartíamos eso listo y nos pagaban como 15 lucas no me acuerdo por eso este país está como está esa hueá siempre tú te cachai como en la calle botás de repente sí voy a ver pero es que es verdad a vos cuando te pasan un folleto ¿qué así? nada ¿lo botás? yo lo acepto como porque ya lo he guardado como en el bolsillo pero después siempre lo veo y es como así blanqueamiento dental aplancamiento anal ahora saca tus arrugas de lano a la casa están llegando hueás o la revista de la ah pero que vos estás viviendo en la florida igual que yo llega la la revista la muni esa hueá como datos como puras hueás te acuerdas cuando los basureros culiados te dejaban como unas tarjetas todavía lo hacen todavía lo hacen es que vos vivías acá no pues para fiestas patrias o para la navidad llega esa hueá y como con una tarjetita y como en un sobrecito así chiquitito así así como acuérdense su propina es mi sueldo una hueá así y ganan caleta conté hueón pero igual cuéntala de nuevo si estamos en otro podcast sáquense esa hueá yo llegué yo llegué a trabajar una hueá que hacían colchones era muy era muy cuática culiado porque así con Rosén sí con Rosén me llevó un amigo culiado así como de ese tiempo no era un colchón así como mar una hueá en cal y ya y caché que por ejemplo ya me entrevistó un viejo culiado así como que era como un patrón de fondo ya como huasteca así y trabajaba y toda la hueá y eran como era pura gente flighte culiado así pero brígidamente como había un culiado que era así como chuncho y el loco lo único que había hablado era de la U todo el día que baja sos culiado el culiado era un mono culiado decía no hermano si yo yo recorrido he llegado hasta Brasil siguiendo la U siguiendo al Buya siguiendo al Buya con mis cabros obviamente me encontraron a hueonado porque era menos flighte no y aparte que tampoco la alumbré con andar comentando weas de fútbol si lo veí wea tuya nomás y era muy cuma la wea y el weón creo que siempre como que tiraba licencia no sé si existía esa wea en ese tiempo se podía o no tirar licencia para ir a ver al Buya y esa wea era de lunes de lunes a sábado y el lunes de lunes a viernes producíamos que todavía hacíamos colchones pero así hay colchones esa era tu misión rellenarlo había una wea que le metían un químico como en una sala que le metían entera tóxica y te salía un bloque así como de 2 por 2 metros y esa wea eran colchones como de espuma y después metía y ese bloque gigante lo metía y lo cortaban en planchas como así como de 10 20 centímetros esa espuma como amarilla o la blanca claro eran como colchones de baja calidad de perro y había otras weas que hacían como en otro puesto hacían colchones de como de resorte y el día sábado lo más pulento así como las 9 10 de la mañana tenía que ir a repartir esos colchones al bío bío porque el viejo culeo tenía así como dos locales y ahí tenía con una soga culeada un weón me enseñó un día no mira estas weas se reparten así y me pone como cuatro colchones en la cabeza y una soga culeada y yo así como repartiendo la wea en el bío bío puta nunca me había sentido tan charcha oye pero esa wea eran como weas de dos plazas y colchones culeado no sé si eran de dos plazas parecen que una y media pero esa wea es brígida igual trabajar en Franklin esas cagapas porque trabajan todo el día y como pura wea de obra así para el pico súper hombre súper hombre el culeado no era para el hoyo para el hoyo como cargar sacos de cemento me acuerdo que esa wea la hice como un mes y después un día llamé y le dije no oiga voy a renunciar porque voy a voy a trabajar la minería y el viejo culeado me dice supongo que le van a pagar mejor po obvio obvio imbécil obvio estúpida vos te acordáis loncho culeado ahí en canarias que vos trabajáis en una verdulería si po yo llegué trabajando en una o sea no tu tío si po trabajaban las dos weas pues trabajaban en una bodega culeada con sonadores y los tenía que probar claro los tenía que probar era testeador control de calidad control de calidad con el ano la wea es que si po trabajaban esas dos weas se acuerdan de que es que era el coloría donde comprábamos nosotros la wea de los chilenos este culeado trabajaba en esa wea y se iba todo curado se iba todo todo meado me acuerdo porque salía con estos pasteles culeados íbamos a carretear y después tengo que ir atrás porque no era tan temprano pero era lejos era lejos te acordás y me acuerdo que una vez te fuimos a trabajar con este culeado y ustedes vivían así como en la pintana y esta wea era como wea en la chucha en renca la mierda era así y más encima con nieve me acuerdo me acuerdo que una vez porque esa wea lo que nos daban era como toda la verdura y fruta que ustedes quieran así como para almorzar la legalía claro y puta en Canadá me acuerdo que había como un local al lado de esos típicos strip centers culeados y vendían como una comida de esas como envasadas que es como de astronautas me acuerdo que una vez compré una wea como un puré con hamburguesas y la wea la pulenta venía como así una hamburguesita chiquitita y se agrandaba con agua hueón no y tú le tenés que hacer como un hoyo culeado la metí al microondas cachai y la wea crece culeado es una wea atómica la hungry man claro es una wea atómica no en serio yo sí porque yo cuando estaba ultra cagado de plata y en Canadá era muy barato era muy barato era una bandejita no la hamburguesas pero era repiola en comparación a esta wea esta era una bandejita culeada que venía así como con puros cuadraditos como los que estaban en el colegio y venía así tenía como choclo puré un plástico de carne unos polotitos verdes era como un popurril y un brownie así una wea así con postre lo metías a cagar al microondas y la sacaba y era pésimo era pésimo loco sabés que puro química esa wea porque me acuerdo que el puré loco era como igual que un sabor a cartón ¿hay comido cartón culeado? ¿por qué trabajaron los dos en bodega así de grúa de grúa de grúa si por grúa ¿lo van a dejar de grúa igual? la grúa rosada le ponía una bandera de las coiris andaba siempre en reversa si para atrás y de hecho esa wea andaba y ponía en reversa me acuerdo que un culeado se mandó una caga con esa wea de las paletas era el hijo del dueño era el tero rico yo siempre lo miraba y el culeado metió las paletas como en una wea de químico ¿hay cachado esas bidones grandes? como unos tambores blancos me pitea la tele me acuerdo y weón el loco se la pite el weón todos le dijeron así el apu culeado porque había un apu siempre había un apu culeado siempre como en italiano cachay y le dije no culeado no 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 y el weón va y le mete toda la horquilla en esa wea empezó a caer el líquido y esa wea era como ácido de alguien y el culeado tuvo que salir así corriendo porque hizo cagar toda la wea y dejó la pura caga ese culeado y todo así lo van a echar y yo decía si lo van a echar lo van a echar y yo así no es el hijo del jefe yo cuando trabajaba en la horquilla de repente cuando había veces que yo estaba solo cachay hartas veces que yo estaba solo por lo mismo porque era bueno para la pega entonces era como ya este culeado se la pude solo y yo era cago y yo andaba así y volaba en la caga y volaba en la caga y volaba en los camiones y llegaba así ya toma recogíaste una moneda de peso con la caga con unas monedas este weón con las paletas ah se hacían ese juego se me acuerdo como que la daba vuelta y la wea caía encima era re capo en esa caga es que después aprendí pues si es como un juego como yo andaba solo yo me ponía audífonos y me ponía como la capucha para que no se vieran mis orejas con audífonos porque te retaban a mi me retaban caletas porque es más peligroso una gruborquilla pesa lo mismo que pesa en 5 autos claro por el contrapeso que tiene atrás y me acuerdo una vez agarré como un palet culeado que eran puras estas weas de jabones como los que ponen en los baños culeados de los malls como líquidos como una bolsa culeada líquida yo recogí un palet de puras que eran así por decirte así 70 cajas de esa caga eran caletas y yo iba así ya y estaba escuchando música y me motivé con la wea y iba escuchando The Casual Tiz me acuerdo y no y te sentís bacana y la música así vamos culeada así para los tarros la batería y voy manejando y en una pego como una doblada muy rápida y se me cayó todo pero era como toda la wea amarrada con la luz a culeada solamente que se me cayó hacia el piso como subirlo claro entonces yo dije yo soy el culeada más capo entonces lo único que tengo que hacer es como meter como los tenebros así bien abajito y lo empiezo a levantar un poco pongo el palet y vuelvo como a encajarlo a donde está y queda todo y queda todo y aquí nunca nada nada pasó ¿cachai? ah porque estaba ahí solo pues ya se ve chico no ahí me vio un culeado así como yo así no super ahweonado fucking idiot lo que yo debería haber hecho era como romper la luz y hacerlo todo de nuevo uno por uno y después volver a embalarlas pero yo era un culeado opulento así que voy y meto las weas como ahí abajito y me pidieron como siete cajas culeado lleno y más encima con jabón y esa wea es terrible brígida porque es como una losa así terrible resbaladiza más encima con jabón que la wea nevaba todo el año entonces ya siempre estaba mojado por lo mismo y esas ruedas culeadas son como están palpico este culeado me cargaba el camión pues de repente así como que me ayudaba a cargar las weas y saliste para afuera alguna vez en esa wea me acuerdo que una vez bajaron una rampa y después no podíais subir porque había nieve había pura nieve y esa wea las ruedas eran como lisas ¿te acordás una vez culeado este weón una vez me acompañó a dejar una wea este weón salió antes de la pega y yo le dije puta te dije así como puta ándate conmigo vamos anda a wear conmigo así como en el camión si por en el camión para no tener que esperar la micro que la verdad que la micro te moran caleta dije te voy a dejar la casa la wea es que te fuiste conmigo fuimos a entregar a una wea y weando con este weón en el camión y yo le digo así como puta entregale a esta wea y era como una tele chica así como que una caja de computador a alguien y este weón la entrega y había como nieve y wea y una poza de agua y todo ya se le entrega a una vieja no sé si la entregaste o entregué yo esa wea no me acuerdo y después el culeado como que salta y este culeado como que físicamente igual tiene una habilidad para hoyo como un pollo culeado intentó saltar y se saca la concha y se saca la concha y se saca la concha ah pero trataba de saltar la posita después sí había como una posita y salteca y me resbalé así como y cayó de rajas de rajas todo mojado en el agua y esa agua era agua como de hielo derretido te arregle congelar en el hoyo todo congelado y no sé si la vieja te cachó como se cagó por la ventana y se rió y yo el culeado yo cagaba la risa la vieja culeado se haciéndote la mea burla yo subía al camión de este culeado y prendió la calefa el culeado en la raja pero no es que la claro pusimos tus pantalones así como adelante en el camión donde sale el aire acondicionado pusimos ahí me saqué los pantalones y puse si alguien veía era como este culeado con un guan sin pantalones se le está chupando el pico el culeado cuando trabajábamos mudanzas culeado con el memo culeado ahí teníamos un jefe culeado chileno para lo oye ese culeado tenía así como pero allá en Canadá ¿cierto? el memo ese culeado tenía una mansión culeada en el Calga en Canadá y el hijo de perra nunca lo vi almorzando tomando desayuno era ridículamente cagado era como el señor Burns y era pelado con pelito al lado igual era un cargamel y el guan no comía tenía como te acordás que tenía bolsitas como con maravilla maravilla y pasa comía esa hueá que allá se llama trail mix porque se supone que vos la comís como cuando vais a hacer como caminata tenías esa hueáita porque es como harto carbohidrato si la cara se le ha almorzada esas hueás con pan con mantequilla y maní era enfermo de cagado terriblemente porque este culeado le manejaba un camión y el memo tenía como 6 camiones más y él era dueño de todos y él los tenía como una concesión con esa hueá donde trabajábamos nosotros entonces tenía puros choferes culeados chilenos y igual le pagaba como a los choferes para que manejaran el camión porque el guan cobraba más que estaba ultra forrado en plata el hijo culeado el Guillermín te acordáis tenía más plata que la amiga creo que ahora el culeado tenía como un Mercedes el porro culeado siempre pero ese culeado era miserable pero era una hueá chistosa una vez y más encima el culeado como tenía tanta plata de lunes a viernes repartíamos hueás de los camiones y el sábado y domingo no contento con eso el culeado quería hacer más plata y ofrecía los camiones para hacer mudanza y yo caí yo caí en esa hueá y dije ya para hacer más plata y yo caí porque yo no tenía ni uno el culeado estaba para el pigo porque me habían quitado porque yo trabajaba en la bodega yo por ejemplo trabajaba como 45 casi 50 horas a la semana más o menos y de repente así como de un día para otro así de 50 horas a la semana empecé a trabajar tres te recortaron un día por una hora para descargar un camión culeado como a pulso y después ya chavo te llamaba y andaba así para el pico sin ni uno entonces esas hueás de las mudanzas me apañaban culeado y te pagaba el mismo día el culeado y una vez como era tan recagado este hijo de perra una vez fuimos a hacerle una mudanza a unos chinos puta pésima idea porque los chinos son más cagados que el culeado era como cuando Gugu hace un camejamejá con otro culeado empiezan a salir rayos y los culeados eran tan cagados el uno con el otro miserables de mierda me acuerdo que el culeado el memo así le dice así como a los chinos le dice así como I'm hungry I'm hungry así como que tengo hambre yo conchetumare mentira que esta hueá está pasando mi jefe le está pidiendo al culeado que le hace mudanza comida porque tiene hambre y sabe lo que hace el chino culeado sale una bolsa culeada como de medio metro con puros canapés y la abre y le dice así como saca un pan pelado la hueá triste oh conchetumare y yo así como no, no estoy bien bacán así como que no me di esa hueá claro la hueá mala después con los 100 dólares así como que con este culeado no íbamos a comer una hamburguesa purienta o alguna hueá y eran los 100 dólares sí no, no en ese tiempo no era tan caro este culeado siempre me decía así como oye porque había un día que las hamburguesas valían como un dólar ahí en el Dairy Queen en el Dairy Queen y había unas minitas que me echaban en la mirada te acordás que era rica esa hueá me sapeaba yo creo que me sapeaba porque creía que yo era indio yo creo es que este culeado pasaba por nativo y te mira feo la gente me acuerdo a esa hueá porque yo conocí a un loco un indio nativo en una disco me acuerdo allá ¿y el disco de cuál? de cola un indio cola pero eso me llamó mucho la atención nunca había visto como un nativo porque era un nativo culeado indio y con el pelo largo así igual que esos hueones ¿cómo se llaman? sí por nativo americano por nativo canadiense canadiense claro y como que me empezó a hablar y toda la hueá así no que asco yo me acuerdo que una vez fui con un culeado qué enchucha era un guadón de la pega que fuimos una vez a un casino había un casino culeado que estaba en la reserva de los indios y ese era apunento porque pudíais fumar porque en todos los otros vos no podíais fumar no tiene ni un brillo sentarte en una mesa de póker sin poder fumarte un pucho vos culeado pero yo llegué a esa hueá de los nativos y vos podíais fumar vos cuando llegué teníais unos amigos culeados así que nunca más vi eran puros culeados de la pega que carreteabas es que esos locos eran amigos de la Karen no, no, no de la pega de los camiones así de la Karen ah, y también teníais amigos de esa loca que una vez fuimos a carretear con los hueá y todo eran más reventados los culeados terribles drogadictos solo los culeados lindis pero eran para zorras terribles de los hueá jalaban cualquier hueá sales de baño creo que nunca había probado tantas drogas como cuando estuve allá con esos culeados porque ya probamos el saque probamos una hueá que yo creo que es como el tuzi ahora ya, claro era una hueá te acordás que era como café que le decían el peanut butter porque vos cuando te lo jalabas y tenías como ese sabor culeado como a mantequilla maní habían otras hueás que eran las K que eran como un derivado tranquilizante para gatos eran unas pastillas culeadas así como azules ah, ¿sabes que debe ser? que tamina de más que sí por eso eran K y había otra había un culeado el Mark te acordás que ese hueá fumada pito y el hueón tenía una mierda que era como metía un pito te acordás cuando vos quemabas y como las garrapatas culeadas alcohol las ponís como en una tapita ya te curia tenía una tapita culeada como con no sé si era alcohol no sé pero tenía así como un culeado bollo culeado ahí con ese líquido y el culeado lo que hacía es que la ponía ponía un cuchillo culeado como en la en la hueá de la cocina como en el quemador hasta que la hueá quedara como roja la metía como a ese líquido culeado para que hirviera y empezaba a sacar humo y ese humo culeado se lo chupaba bombilla es como el crack con esa hueá y vos me decías and you smoke that shit y yo me acuerdo que le dices la maniga el culeado era entero porque era pendejo cuando vos sos pendejo probáis toda la hueá y el cuerpo aguanta y me acuerdo que le pegué así una fumada y empecé a toser así como loco yo creo que tengo que haber tosido fuera huevo como cinco minutos así sin parar después vos te devolviste a Chile y ese culeado estaba entero cambiado si lo tenían a cargo de la empresa era como supervisor era evangélico no el culeado era bacán porque cacho que puro la vendía y le ofrecieron un puesto así de supervisor que eran buenas lucas al año no es que los gringos piensan como en el sueldo al año y el culeado estaba acá le decía y hueá así como no vamos a tomar y hueá y el loco no 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 podría no podría te acuerdas que yo ves que iba a carretear con este hueón así como que me quedaba dormido si le faltaba la sopita la cremita se veía que había era entero brígido igual había que levantarse como a las 3 de la mañana pues juegan y después a carretear yo me acuerdo una vez fui a carretear de estos locos y estos culeados tenían dos amigas que eran la Kelsey la verdad es de la Kelsey cuando esto decía el hombre si y la Kelsey se lo quería comer se lo quería comer y que era más hueco que la mierda la otra la cabra que vivía con nosotros se lo quería comer que me decía que me decía que me decía que era como reggaetón ah yo también escucho reggaetón veamos películas una vez se lo dio se lo vio ver películas la vida se lo quería me quería culiar y yo así como y este guan le miraba la ropa le estaba viendo la uña uy que lindo tu zapato si no yo me acuerdo que estaba la Kelsey y la otra no me acuerdo como chico se llama la Ashley vale de gringa y me acuerdo una vez nosotros fuimos a carretear con esas locas y me acuerdo que estábamos en la casa y ya teníamos copete no habían llegado no habían llegado yo con un amigo secreto parece o algo me habían regalado un Jack Daniel ¿se acordáis? y yo lo tenía en el auto y dije este culeado dejémoslo en el auto en mi auto en tu auto y si es que alguna vez era un Toyota culeado más rasca que la chica si es que puta es necesario lo sacamos y yo me acuerdo la del chileno y estábamos tomando nosotros y de repente estas locas se pusieron como modo angustia así como no es que hay que tomar así vos dijiste que tenías un whisky no cuando dije porque parece que cuando le contesté culeado se tenía que haber escuchado y decía vamos a tu auto porfa pásame el whisky así Juan yo pensé como que no iban a pegar pero yo estaba durmiendo porque yo había llegado habíamos llegado a la casa este Juan y estábamos puro hombre huyendo de repente yo le digo loco así como al dueño de casa puta me dejáis dormir un rato porque estoy y yo estaba para el hoyo no sé si vos habías entrado más tarde o que chucha claro y tenía y dije así como estaba para el hoyo así como dije déjame dormir un rato y después despierto y huyamos y de repente en la pieza van las minas huyerme a la pieza y me empiezan a despertar ah para que vos fueras y vos me decías y como que las minas me preguntan me preguntan en inglés pues oye podemos ir a otro otro porque hay un copete queremos un copete y como que y se quería y como que más encima no ponían ni uno y como que me querían coquetear y huy pues yo cachaba que querían puro huyar y este culado por atrás me hacía así como no 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 porque más que nada porque no si no era porque no es mío porque las culadas estaban muy jugosas como que ya pero ya estaban cosidas ya estaban cosidas como que ya era la cuota como que pa' qué más esa era como la hora que ya vamos a acostarnos nomás porque estaban hechas picos loco y seguían así ya por el copete ya atrás del copete oh ya pues trae el copete bueno así es mala como agresiva y también como pasivo agresiva como que te abrazaban así ya vos traes el copete y después así ya po ya pero traelo pero esas weas como que le funcionaban eran como super rances las weonas más rances que las chuchas es que eran como white trash si eran como cubas y la mamá de esa loca era como puta po de hecho po si po porque una vez la esa que te quiso vos entrarte se me acuerdo esa menina dijo no la mamá de esta otra loca es escort es puta po y que la dejó tirar que la dejó tirar po que la dejó tirar la gorda y que dejó tirar esa cabra chica y esa se mató después por la mamá de esa pendeja se colgó la wea brígida la culiaba ¿cómo llegamos a esta wea de las pegas? de hablar de las pegas es que tiene que ver con pegas porque te acordáis que esa wea te acordáis que esa wea era más drogadista que picó esa wea vendía éxtasis vendía éxtasis y vendía saque vendía la pendeja la pendeja y tenía como 15 la jossi con la jossi o tenía 14 para 15 la que vivía con la jossi era Kirsten la Kirsten pero la había como de porno pero esa pendeja vivía con nosotros en la casa así como me acuerdo que ella vendía éxtasis si vendía vendía 20 se tomaba 19 solo que me acuerdo te acuerdas que nos mostró como una bolsa Ziplox y llena llena que tenían forma de transformers ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? y valía como 2.500 pesos así chileno no, no, no valían como 20 dólares cada una si, era más cara me acuerdo porque el saque valía como 100 dólares una vez con el culiado del Ernesto era terrible caro con el Ernesto el culiado mexicano que en paz descanse una vez en un paso uno que falleció nos tomamos una de esas mierdas y fuimos a wear a una disco como Electro ya y el culiado ya terminábamos bailábamos puros weas y después estábamos sentados en una cuneta y el weón me decía huevón ve un dragón el loco estaba para el hoyo y adivina estábamos en una disco culiado así como del centro y me dijiste que el weón decía ¿qué es esto weón? ¿qué es esto weón? me diste no sé qué mierda porque el culiado como que ya se estaba fusionando como con dicho chileno y de repente estábamos así y el culiado le dije me dice así como quiero vomitar y weón y weón vomita vomita y de repente está vomitando y pasa el tío de este culiado porque vivía en el centro y me dice bueno Esteban así porque estábamos peleados estábamos peleados y el weón me dice bueno Esteban el tío del loncho el tío tuyo culiado me dice ¿y quién es ese que está wechando el César? ah buena no yo sabía que era el zorro y yo no estaba no este weón ya está ahí en Chile de vuelta porque hay carreteado con el Ernesto era como mi me acuerdo que este weón se vino antes yo me miré vos te quedaste ya yo me quedé ¿cuánto te quedaste? un año más un año como y medio igual calera calera igual la hice igual llegó todo con notado yo me acuerdo esas pendejas culiadas me acuerdo que carreteaban así hasta las 7 de la mañana y después así oh ya es que tenemos que ir y se iban a trabajar a veces iban al colegio y trabajaban en esa weón de supermercado el superstore ¿te acordás? y nosotros la miramos así como como conche de tu madre que nosotros carreteamos caleta los tres carreteamos caleta ¿y ahora qué? te sacaba la culera tuvo hijos no tengo idea no yo no las tengo y te acordás que le encerrábamos la puerta para que no nos weón era más la weón era entera drogadicta porque llegaba esa weón del éxtasis las molía con saque y se las jalaba sí me acuerdo y llegaba al lado nosotros y vos la veías y era así como una Regina George era así como muy ruyecita la carita limpiocita claro y vos contáis esta weón y vos pensaréis como una culera una patita o una negra o una negra pero no pues weón nada era como una cabita así muy finalmente así como que el hecho de como en resumen el hecho de haber ido a Canadá era como ver haber visto puros culeros drogadictos es la pulesta porque lo que contábamos yo también me juntábamos puros weones drogos yo me acuerdo que iba al departamento estos locos y tenían cofre igual que de de azúcar como Tony Montana weón claro de azúcar lleno de coca y tenían otra weá como esa transparente que echáis como dulce como la weá que tenías como una pecera y lleno de éxtasis de M MDM weón si eran brígidos así como los dulces de anís de tu abuelo pero eran puras drogas puras drogas después igual me junté con culiados como mazanito y todas las weas claro porque tenían como una mesa de vidrio y así era como así lo que tú quieras y el loco rico este culiao empezó vos empezaste a traer gente culiada rara a la casa el César siempre fue así era el compañero de pega era el único compañero de pega que tenía de uro horquilla porque yo siempre estaba solo y ese culiao había estado preso así en la cárcel había estado preso si había estado en la cárcel así brígido de hecho se le notaba de esa weá como que decían Scarface your jail manners si tenía así como claro de canap tenía de repente una vez me acuerdo que salí con una mina y ese loco andábamos weando con ese loco y una mina me llamó no sé qué chucha y terminamos weando con unas minas y una mina me dice así como cualquier weá que hagáis por favor no me dijiste sola con tu amigo así como que con el loco weá era harto yo cachaba que el loco tenía como un desbalance culiao pero claro el culiao se volvía loco era canero así como que le daba la weá y era piante no era mal chato yo tenía un compañero que vivía en el auto culiao y trabajaba lo más chistoso que el loco dejaba el auto ahí el jefe culiao me acuerdo que era el dueño de la bodega culiao esa lo dejaba quedarse ahí sin pagar arriendo de estacionamiento ponte tú y el loco tenía todo porque una vez me mostró esa weá no sé por qué me quería mostrar te quería por loco yo conocí me mostró la casa o sea la casa el auto y el auto tenía igual que una casa era como una cocinilla como un colchoncito un compañero que le pasó que le pasó esa weá porque el weán vivía con este loco el mar que el curio que me hizo fumar esa weá con el cuchillo y se pelearon y el loco como que se quedó porque el weán era de Toronto pero estaba ahí en Calgary y como que quedó sin ni uno entonces el weán empezó a vivir en el auto y trabajaba como de noche en un mall como en una bodega y cuando terminaba el turno se iba al auto a dormir cachamos y tenía la cueva porque en ese mall habían como unos como unos como unos fierritos unos pilares del suelo y ahí salía un enchufe y el culiao porque teníamos que enchufar los autos para que las weas partieran el otro día y el weón podía ver tele porque hacía más frío que la concha el culiao veía tele y yo me acuerdo que una vez lo invitamos para la casa porque no lo veíamos hace calés de tiempo no lo veíamos hace calés de tiempo ya ven para la casa y no es que allá en Canadá es como normal sacarte los zapatos por las casas como los japos los sacáis para entrar y me acuerdo porque estaba en todas las casas alfombrado era un olor culiao pero palpico asqueroso que los culiao fue como un zorrillo así palpico y nosotros le dijimos guan si querís bañate culiao como que está acá tenemos toallas por último después las quemamos culiao de verdad bañate porque no se había bañado como en un mes fuera el hueveo y el loco y el guan así no no es que no me siento cómodo bañándome en otros lados y es muy cómodo andar así apestando igual lo queríamos caleta nosotros lo queríamos caleta pero como gringo culiao si querís lavar ropa traela para acá te la lavamos nosotros teníamos hasta un futón te acordáis que estaba ahí nosotros así que duerme acá una vez se quedó una vez se quedó no para siempre así no pensé que esta es tu nueva casa pero para que no estéis pasando esas penurias culiadas porque tenía un auto que además estaba palpico ese loco era buen chato así el crisis yo me acuerdo que a este loco le pregunté por qué chucha vivía en el auto y me dijo que él tenía como cuatro hijos y se había separado de la señora y la ley culiana entera acuática en Canadá porque le quitaban el 80% de la vida de hecho no alcanzáis como a recibir tu sueldo porque ya te sacan eso me contaba ahí donde trabajábamos nosotros había un viejo que tenía una motorhome era una motorhome así como esta wea donde se llamaba el Walter White pero más chiquitita el weón vivía ahí en el estacionamiento entonces este weón contaba que de repente como estaba estacionado en La Pega de repente a las 1 o 2 de la mañana les quedaba una cagada con algún envío o algo y iban para allá y le tocan la puerta y era por lo mismo porque este weón se había casado con una mina que era testigo y supuestamente según este weón ¿por qué se separaron? fue porque una vez el hijo culiado le dio una enfermedad y la mina era así como no este es el plan de Dios como que no tiene que irse se tiene que morir se tiene que morir ese es como el plan del creador el plan del creador así no chupa lo culiado en mi hijo y por esa wea se divorciaron este weón contaba mira la wea para allá para las mujeres lo único que tenís que hacer él contaba así como según su versión tú si eres una mujer así lo único que tenís que hacer es decir puta yo estaba estudiando para hacer esto esto pero conocí a este culiado y me chantó unas guaguas de hecho el movimiento culial mixtao todas esas cagadas nacieron allá porque son guánes que se los super cagan y son culiados que no son malos a diferencia de acá que los taistas culiados acá la mayoría van en pico y como que dejan tirados los wea me acuerdo de esa wea de este loco que era terrible bueno era como un loco así pan de dios culiado me acuerdo y era bacán el weón porque ese loco a mí me enseñó cómo andar en la grúa y toda la wea si era terrible tela y me dio caleta de pena cuando me contó esa wea fue como hola wea a este weón le pasó lo mismo de hecho ya porque le llegaba el sueldo el sueldo culiado antes pasaba por el gobierno y le sacaban toda esa plata que iba para manutención y el weón decía si mi hijo cumple 18 años y quiere estudiar me van a seguir sacando plata porque como que el culiado quiere estudiar y cagué y el weón decía lo que más me duele es que le estoy porque tiene que pagar como por el hijo que es el child support y la otra wea que es el alimony que es como un tipo de reparación a la mina a la mina como por el hecho de que esté pasando por esas penurias me decía bueno y esta loca está casada con otro culiado ahora o sea no está casada porque si se casan por ley ya no dais más alimony pero ella está viviendo con un weón prácticamente casado y este culiado como que financiaba la vida de la mina de los dos y del hijo que guática se mierda durmiendo así como en el estacionamiento de la perra vimos esa realidad de weones que habían tenido problemas con las parejas y viviendo como en la ruina pero si siempre hablábamos a esa wea era como no hay que meter ese viejo culiado decía que de repente como que te bastaban solamente seis meses de vivir con alguien para que ya te cagaran para que ya te cagaran sí y por eso que allá era tan cual por eso es que los culiados las relaciones culiadas son tan parasociales porque son todas las weas así como de lejanía para allá es como mal visto ir a buscar a alguien a la casa sin avisarle así como andaba por acá rude así como es como sin respeto sin respeto sin respeto llamar antes todo planificado por lo mismo porque los culiados son como super y aparte tiene que ser el clima culiado también una mierda de la primavera o sea como el verano que era una mierda era 20 grados y duraba como tres semanas y pura lluvia y zancudos yo me acuerdo porque septiembre era verano el que hagas primavera y Halloween nevaba no duraba nada acuerda que estábamos carreteando para Halloween y hacía más frío que la concha de tu madre en pelotas y por eso las drogas y por eso todas esas weas y el síndrome del odio a mi mamá me acuerdo que todas las minas odian a las mamás y los weones también por sus papás siendo que acá las mamás son como tu mamita porque nunca te falla te puede pasar cualquier wea pero vos siempre puedes volver como dice la canción de Morris pero no pues allá todos odian porque allá me acuerdo que eran como ya cumpliste el 18 para afuera chao yo ya hice mi pega de cumplirte 18 años ahora yo me quedo con tu papá y me toca a mí lo que decía tu hermano otra vez que por ejemplo ella se dio cuenta que esta wea viene de más atrás supuestamente cuando las minas tienen hijos como que vos no tenís el año de como se llama de post natal como en Chile creo que es como dos meses dos meses después entonces por eso desde temprano es como un cambio cultural recuático yo acá de intérprete yo trabajaba una wea que era canadiense una wea minera y era una wea que se pero la wea que yo iba a esta mierda porque yo trabajaba como con los buenos de prevenciones de riesgo entonces en esta wea de las mineras quedan las medias cagadas de repente a un viejo culeado se le caía así en la pata una vara culeada de tres toneladas le pulveriza la pata queda sin pata o no sé se corta en un dedo en una galleta cualquier wea y suponte en Canadá cuando ese tipo de weas pasan ya ocurren lo llevan a la mutual tienen como una semanita de recuperación o lo que dicte como la wea que sea y después te ponen como en otras labores si weas con dinero culeado que estaba así picoteando obviamente no podía hacerlo pero en bolada podí barrer claro en bolada podí apoyar en el caso claro que es como reduce labor creo que se llama entonces estos weones tenían atado acá porque acá si vos te pasa una wea así vos te vais para la mutual y puede que te den dos o tres meses y te dan los dos o tres meses entonces cuando iba a esta wea y depende porque a lo mejor no podés seguir trabajando yo cuando iba a esta junta a culeadas de interpretar a esta wea a estos culeados no le entraba en la cabeza así pero como si el culeado se pidió como un dedo nomás pues como va a estar así tres o cuatro meses con goces de sueldo un dedo nomás que tiene malo como que puede hacer muchas weas más y acá es como no porque culturalmente acá no se hace no se hace y vos tenés que estar en recuperación no porque te demandan te demandan el estilo en ese sentido yo siento que igual es buena como la ley en Chile sí es mucho mejor pero es que el problema es que qué es lo que pasa ya este culeado que está así dos meses y va y hace una mula así se consigue una licencia cuatro meses porque por eso porque chile culeado allá es como vamos a aprovecharte así lo más que podamos y te vamos a sacar el jugo y aquí es como yo a tratar de cagarme el culeado que sea porque todos me quieren cagar a mí porque es lo mismo porque acá se caga es un círculo de culeado te cago y yo te recago claro nadie es sincero nadie es como ya si yo podría volver a trabajar no no para qué si me van a pagar igual nunca en ese sentido yo sigo como ese culeado fallero así bueno para la licencia yo ahora mismo yo tengo como gente no sé si contratar la palabra pero yo trabajo hay cabros que trabajan como para mí yo me acuerdo de mis tiempos culeados cuando yo trabajaba y me trataban como el pico y trato como de no hacer lo mismo le doy a Guinaldo lo trato bien lo he penqueado cuando se mandan cagar obvio pero nunca así como en nivel culeado como humillación cesarito jefecito lo que pasa es que bueno culeado porque si yo me acuerdo yo me acuerdo es que acuérdate de eso estamos hablando de lo mismo de las pegas culeadas entonces tú tenés que rememorar esa hueá y decir conchetomás romper esa hueá de sistema una como decir así trabajé yo así que mala hueá para ellos o dos yo trabajé así ni cagando voy a replicarlo y aparte que la gente también trabaja a gusto si tú le estáis bueno en sentido obviamente va a existir el culeado que te va a cagar igual va a pasar pero si tenía la gente contenta la gente igual va a trabajar bacán no se trabaja así ese patrón de fondo ya era ahora el jefe tiene que ser un culeado líder como inspirador motivador de hecho en la pega que nosotros tenemos igual el tema de agencias de viaje igual antiguamente era como súper estructurado tenía que ir como terrible mega formal yo ahora en la pega nosotros vamos con zapatillas esa huella no existe hueón así es bacán y el jefe ponte tú un día voy y entré así como yo así chupapico total hola jefe y el hueón me dice no me digas jefe porque yo soy un igual que tú dale 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 esta misma hueá de la pandemia tiene que habernos enseñado también de que hay muchas hueás que no tenís para qué mierda personarte en un lugar porque yo recuerdo siempre para mí las pegas eran como los tremendos piques siempre sí cierto pero es que vivíamos lejos pero yo vivía en la feria si pensáis somos todos periféricos gran parte de Chile es periférico imagínate y toda la gente es periférica en ese sentido porque es como que ya vivía en Maipú ponte tú también queda la mierda el mundo y todos esos culeados trabajan en las condes en Cantagallo a la chucha yo me acuerdo que tenía compañeros que vivían así en Melipilla taragantito bueno un vecino de mis papás loco así de Puente Alto va a la ciudad empresarial de Huechurada concha de tu madre así como a Enea imagínate esa hueá así que es lejos concha de tu madre trabajé en Enea y cuando vivía con vos vivía conmigo vivía conmigo en la Florida esa hueá se me olvidó que contara esa hueá porque esa pega también fue de perro sí o de perro yo vivía con este reconchetumar en la Florida porque le pegué a unos kumas en mi casa unos kumas culeados como caneros que salieron de la cárcel y resulta que una vez estábamos como carretel nosotros tomábamos la calle así todos como amigis y una vez como que se bajaron de la película y les saqué la chucha a los dos culeados yo solo igual debo decir debo decir que porque estaban recurados pero igual estaban recurados y les saqué la mierda a los culeados no en ese tiempo ya no era hipunky no se había vuelto a Canadá hace poquito era como tus primeras pegas de acá mi mamá dijo estos guanos están a matar así que te vas a vivir con tu primo te vas con tus tíos de Belén y me fui para allá y yo vivía en San José el Estrella y me iba para Enea pero no digáis mi dirección San José el Estrella es una hueá eterna vos que sabiaste que todavía vivía ahí entonces Juan la mamá de este culeado la mamá se iba a trabajar como a las 5 de la mañana mi mamá es de extrema ya pues y ella me dejaba en el metro Alcántara entonces yo me iba como a las 5 5 y media con la mamá de este culeado hasta el metro Alcántara me dejaba ahí y yo tomaba de Alcántara hasta San Pablo y en San Pablo tomaba otra micro puedo decir algo el César en ese tiempo me acuerdo lo único que hacía era reclamar todo el día toda la mañana desde que se levantaba era como puta la hueá pega culia conchetumare que la hueá pero el culeado igual se levantaba y estaba todo el rato desde que se levantaba hasta que se bañaba era la banda sonora de la pega y que se bañaba después al auto conchetumare conchetumare que la hueá y después llegaba así después primo pega culia que la hueá si weón el culeado cuando salía conmigo a la hueá de los camiones de la uriborquilla el culeado toda la mañana así y el culeado así como 5 de la mañana sin tomar desayuno fumando la peor banda sonora de culia va a irse a la pega yo igual en la misma volada sin con cueva poder hablar yo me acuerdo que tu culeado ni hablaba cagado sueño me acuerdo que en la mañana yo escuché un disco y de vuelta vos escuchás el tuyo la hueá pulenta así que después parece que vos ya te habías ido pero yo después así salía con el manolete el culeado que vivía con nosotros que tocaba en una banda y todo salíamos los domingos a ver a un bar culeado y tocaba música en vivo y me entraba así como me iba para la casa como a las 2 de la mañana medio copeteado y después me levantaba como a las 5 no dormía ni una hueá pero así como que amanecía bacán culeado amanecía como terrible contento después de almuerzo venía el bajón culeado así como el sueño para la calle yo me acuerdo esa hueá de Canadá que acompañaba a tu tío primero y me decía tú tienes que ver cómo es el trabajo acá y ese conchetumare se levantaba como a las 4 de la mañana yo nunca me había levantado a esa hueá para trabajar es que esa hueá de la entrega es temprano porque no es que son esas hueás de bodega y tenés que ir terrible mega temprano y las hueás a las 4 de la mañana justo cuando está ese sueñito culeado pulento que está ahí así pero zeta culeado no podés estar más zeta y el culeado ya pues loncho levántate y yo con los ojos pegados hermano así era como hueón pegados pegados ya anda a bañarte hueón yo me acuerdo que me bañaba ya así todo como un zombi culeado me subía al camión y me decía ya pero no te vas a quedar y yo raja así y yo todo el camino culeado tenía el camión como de terminator el camión chato era el mismo pero blanco era blanco pero era bacán terminator sensation yo me acuerdo que le dije así uy tu camión igual de terminator ah tú sabés por lonchito uno tiene pura hueás bacán es tu tío ahora el culeado pasaba rara y me despertaba era como las 4 y me despertaba a las 7 nunca lo acompañé era como iba en el camión así cagado sueño eso fue fue una etapa culeada igual bacán a pesar de su altibajo de haberte visto en una tierra culeada en una tierra lejana o sea igual igual fue bueno ponte tú que estábamos juntos ustedes estaban juntos porque estuvieron más tiempo pero igual fue bacán porque ya no conocíamos y todo el hueveo no era como ponte tú llegar a una hueá solo con otros culeados palpicos que no conocís y tienen otras costumbres culeadas también porque vivir con hueones palpicos mañas culeadas que uno también tiene son un millón de aristas fue una buena experiencia yo voy a volver a ir yo creo si va y avísame vamos yo no estoy deportado de Canadá vos podés ir vos podés ir a Canadá vos estarías a ir así como apacachar igual vos estarías como de vacaciones y contactemos todos esos pavos culeados mira pero habría que ir a todos a la quince si me da risa si no me culeado hagámoslo ya hemos llegado al final de esta nueva entrega de su podcast favorito dos hombres y medio recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash dos hombres hay varias hay varias hay varias etapas como que se llama dos hombres se llama dos hombres y yo y medio no pero el patreon es dos hombres mira ya me están eliminando de esta wea se podría decir que hay varias como etapas o escalones de aporte en patreon ah si porque no decía esa wea pero si ya está por ahí ustedes tienen que verlo está en la descripción de este mismo video con tres dólares no le dan los desayunos algo me dice que usted los va a ver y se va a acordar de nosotros cuando vea esas etapitas así que apañen nomás y nos vemos la próxima semana muchísimas gracias por estar escuchando como siempre y muchas gracias mil besitos en el TN y en el prepucio abrazos chao 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 chao